Buenos días a todos. Acabo de salir del hospital. Hoy tenemos tres intervenciones quirúrgicas. Estamos preparando a los pacientes para esta tarde. Quiero agradecer por este medio a todos aquellos que me están felicitando por mi cumpleaños. Efectivamente hoy es mi cumpleaños. Cumplo 49 años cada vez más viejo, pero con más experiencia. Gracias a todos, como siempre digo, por estar allí, por ser nuestros compañeros de viaje, nuestros amigos. Por estar siempre allí pendientes de nuestro trabajo, por recomendarnos, realmente por alentarnos. Con esas palabras, la verdad, de agradecimiento a nuestros pacientes que están curados y que están mejorados. Y gracias también a todos porque simplemente están allí y son nuestros amigos. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos aquellos que me están felicitando por mi cumpleaños. Y espero que estemos muchísimos años más juntos y que lleguemos a los 80 años y siga haciendo los directos cuando llegue el día de mi cumpleaños. Como el día de hoy. Adiós. Un 22 de diciembre, el día de la lotería. Adiós. Chau.